Prepara su suéter porque para esta noche se espera el ingreso de vientos y lluvia. Así lo dieron a conocer las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. Eso se debe al frente frío número 41 que llega a la península de Yucatán, México, y que influye en El Salvador. Este evento de vientos norte se ha provocado por una alta presión que se va a desplazar en inmediaciones del Golfo de México. No serán tan intensos como en meses anteriores, pero sí andarán en el rango de débiles a moderados. Según David Pichinte, meteorólogo de turno del Ministerio de Medio Ambiente, debido a los vientos que se generarán en estos días, hace un llamado de vigilancia a la población, sobre todo en la zona costera, para tomar las precauciones por corrientes de retorno e inundaciones durante marea alta. En presencia de vientos norte recordemos que hay que evitar quemas agrícolas, quemas de maleza seca, quemas de basura para evitar incendios. No prevemos una disminución sensible de las temperaturas, ya estamos más bien dominados por un ambiente más cálido. Los vientos se esperan con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora, sobre todo en las zonas altas y montañosas de nuestro país. El meteorólogo también brindó información sobre el inicio de la época lluviosa. Dijo que está prevista para finales de este mes. La transición la estamos previendo para finales de abril y primeras semanas de mayo. Entonces esperamos que la época lluviosa se establezca entre la tercera y cuarta semana de mayo. Esto siempre tiene una incerteza que va disminuyendo conforme nos vayamos acercando. Ana Quintanilla para TL2.